Luego de la determinación que tomaron las autoridades de la Liga MX al suspender el clausura 2020, todos los equipos ya comenzaron a diagramar lo que será la apertura, y teniendo en cuenta eso, deberán prestarle atención a lo que será el mercado de pases de verano, que cada vez está más cerca de iniciar. Teniendo en cuenta el avance del coronavirus en el país, se estiman que este será un periodo de transferencia más austero. De hecho, según anticipó Guillermo Almada, Santos Laguna será uno de los clubes más perjudicados para armar el plantel profesional del siguiente semestre por la crisis económica. Hace algunos días, el estratega de los guerreros se refirió a las situaciones de Braña Lozano y Fernando Corriarán, y avisó que si llegan buenas propuestas monetarias, será muy difícil retenerlos. Y eso no es todo, porque hay otro futbolista de su elenco, que está por decir adiós en lo inmediato. Eric Castillo tiene una opción muy alta y en algún momento se pensó que se podía comprar, pero con todo este problema se hace difícil pagar esa cifra, aparte Cholos de Tijuana está requiriendo sus servicios, advirtió el director técnico uruguayo. Cabe recordar que Eric Castillo llegó a Torreón en 2019 y disputó 33 encuentros con la playera del club de la comarca. Además, se despachó con goles ante Veracruz, León y Monterrey por duplicado. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Santos Laguna debe hacer un esfuerzo económico para retener a Eric Castillo? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.